Y la verdad es que parece un alineamiento artificial. ¿Tú qué opinas, Jordi? ¿Lo ves? Sí, no parece un derrumbamiento casual ni una montaña. Parecen los bloques dispuestos a conciencia, ¿verdad? Sí, sí, yo es lo que veo. Acerquémonos un poco. Sí, sí, se trata de una obra de origen cultural. Vean cómo guardan el nivel horizontal. Y, a su vez, este es un calzo, ¿eh? Eso sirve para dar soporte a este megalito. Yo la verdad que no me transmite que esto sea obra de la naturaleza. No lo parece. Y menos ya viendo estas tres mismas, sin ir más lejos, sin ir a la cuarta. Aquí hay como una línea de terraza muy marcada o de algún tipo de paso. Sí, sí. Y lo que siempre repito, ¿verdad que no se observa ninguna marca de vercusión, de puntero? Ajá. Las superficies no presentan ningún signo de herramienta convencional. Nada de nada. Mira, desde aquí parece una cara esto. Sí. Aunque esto sí que es meteorización. Esto sí que es erosión. Pero es normal que tengan sus desperfectos después de aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Muy bien. ¿Por dónde seguimos? Seguimos adelante. Bajamos un poco. Fíjate cómo, a su vez, esta piedra está cumpliendo una función de contención para toda esta línea superior. Está todo muy bien pensado, ¿eh? Está todo aquí muy bien estudiado, nada es casualidad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí podemos ver claramente, vamos a salir de dudas, de que no se trata de un gran No se trata de ningún tipo de erosión, sino que se trata de monumentos megalíticos, de arte megalítico. ¿Observas el calzo, Jordi? ¿Lo observas en la base? Sí, señor. Por lo tanto, que quede muy claro. No se trata de largos procesos geológicos, sino que se trata de monumentos megalíticos. Ahí tenemos otro megalito. Son piedras que deben pesar bastante, ¿eh? Pues sí. Y algo muy importante, todos estos bloques no tienen ninguna muesca, ningún signo de haber sido manipulados con grúas. ¿Tú observas algo, Jordi? No. Aparte de estos cauzos muy bien dispuestos, que si no te fijas podría parecer... Como dicen los geólogos, erosión, casualidades... Sí. Que se hubieran roto, que se hubiera caído una encima de la otra, pero esta posición... Es una obra de origen antrópico, está clarísimo. Muy bien puestos en hielera tienen que estar para caer al azar, ¿no? Sí. No se puede salir por aquí... Salimos dando la vuelta por abajo mejor, ¿no, Jordi? Ok. Y a ver con qué nos tropezamos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estabas? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos con Jordi. ¿Dónde estabas? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos con Jordi. Oja, va. también BUEN! ¡No! No. 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 No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Otra línea de terraza. desde aquí apenas se ve esto es otro altar y aquí tenemos la cazoleta ¿la ves la cazoleta? ¿esta de aquí? sí y la orientación magnífica pues sí, esto me parece a mí muy sospechoso, ¿verdad? ¿verdad que sí? que no parece tan natural aunque lo parece al principio si no lo miras bien así es fíjate este entalle de aquí a ver por aquí parece que hay una especie de escalinata sí, sí, sí pasa que alguna piedra estas están fijas pero esta de aquí se ha movido mucho ¿aquí? sí todo un sistema escalones para bajar hacia abajo mira, ahí está el trono donde está la gaviota ¿dónde está la gaviota? vamos nos dirigimos hacia este monumento megalítico que tenemos justo aquí enfrente vamos a intentar atacarle con cuidado con los alzales yo creo que la entraría por la izquierda vamos un poco para allá y doblamos a ver que nos guíe el camino mismo mira, aquí se nota que hay otra fecha sí, otro nivel sí, tenemos que entrarle desde la olivera y por aquí no podríamos bajar tenemos un salto un pequeño salto ¿cómo lo ves? si aplanamos un poco algo nos ahorraríamos un tramo pero con cuidado es un tramo sí, ¿no? sí mejor le entramos le entramos por allí ¡Nina! vamos vamos a entrar por la calzada prehistórica esta es una calzada prehistórica ni más ni menos esta calzada servía para conectar todos los centros sagrados que se hayan en esta parte de la vertiente de Montuic pues ahora vamos a transitar otra vez de otro tramo de calzada prehistórica esto es una calzada prehistórica ni más ni menos parece que hay como grados de escalera, ¿no? sí todo eso está obrado y otro aspecto, como siempre digo es que las autoridades culturales de Barcelona no quieran reconocer la autenticidad de este descubrimiento estas son dos cosas diferentes pero bueno no me importa porque tarde o temprano se tendrá que reconocer la autenticidad de este descubrimiento no creo que sea muy difícil de entender que se trata de una calzada prehistórica ¿tú qué dices, Jordi? yo no sé de cuánto es pero que esto ha sido hecho a propósito y hace tiempo seguro y el hecho de que no haya marcas de cinceles y estas cosas indican un poco más de indican que se trata de de una obra de origen de historia ahí está vamos a entrar por aquí vemos que aquí hay hay dos cosas Arenas movedizas arenas jajaja Oh Sch ho Estamos accediendo a este otro centro sagrado donde encontramos un altar monumental con forma de trono. Pues aquí tenemos este altar con forma de trono, con forma de asiento, que también está dominando el mar Mediterráneo y el curso de los astros. Y puedo asegurar que no se trata de ninguna creación de la naturaleza. Se trata de un centro sagrado, se trata de un altar. La estructura es monumental. Ahora únicamente estamos visualizando la parte superior, pero lo que hay abajo es descomunal. Un auténtico trono de piedra. Pues nos podemos sentar un momento, ¿no? Sí, sí, tranquilamente. Pues venga, ocupemos el trono. Nos vamos a sentar y vamos a mostrar lo que nosotros estamos observando ahora desde el punto de vista del observador sentado desde este trono. Un buen asiento además, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos... Pues esto es lo que observamos desde aquí, desde este trono. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.